Muy buenas a todos, estamos en un nuevo gameplay de Darkness 2 Vamos a ver si nos cargamos ya al jefazo este, al enemigo que tenemos Mira ya viene gente por aquí Nos quieren poner las cosas difíciles aquí en el cementerio Pero bueno, aquí con los tentáculos yo creo que vamos a poder defendernos bastante bien Mira por ahí está el Bragg, así... Si viene ya, miren ahí, vamos a matar ya de una vez, que me tiene harto Con el teletransporte ese Mierda Las duales, yo quiero las duales Mierda, si es que no tiene munición Estoy... Tengo la cosa jodida, está chunga, eh A ver, por aquí había munición Coge munición Vale Oye, este tío no me deja Vamos a lanzarle... A ver si podemos lanzarle En el enjambre No hace nada Oye, esto es imposible, eh Es que encima tengo una dificultad en difícil Y... Se nota Vamos a ver, ahora que ya vamos un poco más mentalizados Vale, he tirado el agujero negro aquí encima mía Soy... ¡No! ¡No! ¡Nuf! ¡Nuf! Tengo un agujero negro a mí mismo Bueno, empezamos Vale Vamos a ver Coge un corazón Ok, por aquí Más corazones Munición Vale, hay munición por otras partes ¿Cómo esquivo eso cuando me vine? No tengo ni idea de cómo esquivar eso Mira en mi casa Hasta que no la averigüe me va a dar cual pelo, eh Ah, mira Vale, simplemente conmoverme ¿Cómo un poco? Vale, ya te tengo Ya te pillo el truco Vale, no es tan difícil como parecía ¿Dónde está? Me lo veo ¿Qué es esto? Está andando con luz Maldito coche Bueno, este no me gusta nada Este tío te quita el arma Oye, dale, 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 dale No, granada de luz Aquí es que le gusta mucho la luz a la gente esta, eh Vamos a comer un poco de corazones para recuperar la vida Ey, ¿qué pasa? ¿Dentrás tengo a alguien? Sí, está aquí el tío Vale Ya verá, se le va a quitar la gana de saltar tanto Cuando vea que le tengo a uno de vida No, ahora ha cambiado la táctica de ataque Típico malo final en el que Te va cambiando la forma de atacar Según la vida que tenga Hostia, mi vida, mi vida Corazones, corazones Timo enjambre Dale con el tentáculo No, sí, ya lo tengo, ya lo tengo No Cómete algo, cómete algo, cómete algo No Uy, va Venga, vamos a matarle antes que nos mate la de nosotros Vamos a matarle, vamos a matarle Uf Que tripa Dios ¿Por qué poco? Uf Toma ahí, hostigale Adelante Mátame Sabes que lo deseas Esta es mi recompensa Acepto este sufrimiento En nombre de la hermandad Y el bicho dándole palos ¿Crees que se está escondiendo? ¿De un mequetrefe como tú? Toma El bicho, eh Está peleón Está en la puerta Del infierno ¿Te acuerdas, verdad, Jackie? Vaya recuerdos, eh Ven a visitarnos Te estamos esperando Puerta del infierno Menos habla Bueno, no han destropado ahí por la mitad Vale, vale, gore Que gore Los pulmones y todo Y el corazón en medio Bueno, si hay niños viendo esto No deberían estar viéndolo, eh Más 300 de esencia Eso me gusta Con logro y todo Dulce venganza Vale Pues Por fin ya nos hemos quitado De encima el pesado este de Briggs Y ahora Ya salimos del cementerio Y a ver qué hay ahora Le gusta asesinar Bueno, aquí se está lavando la cara De sangre Se está lavando las manos Como se suele decir Y estamos aquí en la mansión De nuevo A ver qué quieres Dime, Vinny Estoy harto de estos tíos, Jackie Tenemos que poner fin a esto Ese es el plan, Vinny ¿Qué quieres que haga? Voy a pasarme a ver a Johnny Lo que tú digas, jefe Avísanos cuando estés listo Para machacar a esos cerdos Vale, pues No hay mucho que hacer por aquí Como mucho vamos a Por esencia Que está abajo A comprar una habilidad nueva No sé cuánto de esencia tengo Como se ve Aquí abajo Ahí va, mierda 1152 de esencia Vale Pues con 1152 de esencia Anda, si tenemos Una ama de llaves Una ama de llaves Que parece Vamos No Me está dando la charla Me está contando su vida Vámonos de aquí Mira, mira No paro de hablar Este es Vinny Vale Vámonos de aquí Vamos a guardar Los puntos ¿El baño estará limpio? Vale Es que había una sangría En uno de los capítulos anteriores Vale, pues yo creo que Ya nos podemos ir en el ascensor O con quién hablo Hablamos con el Johnny Power Te confunde Te confunde Para irnos de vacaciones Para irnos de vacaciones A Hawái O a Fiji O algún sitio cálido y tranquilo Bien lejos de esos tíos No Están en el viejo paseo marítimo de Astoria Un sitio llamado Puerta del Infierno Jenny y yo solíamos ir por allí cuando éramos críos Es mi próxima parada Y aquí Tienes que andarte con ojo Podría ser un truco A mí todo eso me huele a trampa Porque es una trampa, idiota ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? No quiero que torture a Jenny No les entregues la oscuridad, Jackie Si lo haces Todos estamos jodidos ¿Y la urna? La oscuridad no debe poseerla Si se la entregas Estaremos igual de jodidos Ni siquiera el Ángelus Pudo detener a la oscuridad entonces Quizá no tenga elección Joder Haga lo que haga, pierdo Escucha, Johnny Gracias por todo Cuando quieras Aunque bien pensado Mejor nunca, nunca, nunca más Bueno, a ver si termine de hablar Como ya habéis oído Vamos a A donde ha dicho A la puerta esa del infierno Lo que pasa es que seguramente es una trampa Para conseguir la oscuridad de nuestro personaje A ver, hablo con estos Es una mala idea, Jackie Muy mala idea He hablado con Vinny Deberíamos escondernos una temporada Hasta que todo se calme Bien pensado Deberíais hacerlo todos Pero yo voy a terminar esto Esta noche ¿Qué significa eso? Que me voy al viejo paseo marítimo de Astoria Allí tienen algo que me va a hacer falta ¿De qué va todo esto, jefe? Dinos algo Los chicos y yo estamos listos Para reventar cabezas Esos mamones se arrepentirán De habernos atacado No, Vinny Esto que tengo Se ha puesto a todos en peligro Pero no volverá a ocurrir Tengo que hacerlo yo solo ¿De acuerdo? Jackie, no puedo Es una orden, ¿entendido? Tienes huevos, muchacho Vinny Si no regresara De eso nada, Jackie Te veré cuando vuelvas ¿De acuerdo? Vale Vamos al ascensor Y creo que aquí es cuando El juego se va volviendo un poco más raro Más abstracto Si pasa como en el 1 Ya veréis que deja de perder realismo Por así decirlo Porque al principio del juego Bueno, pues Esto parecía en plan Guerra entre mafias Pero Cada vez la cosa es más surrealista Pero Jenny sabía ¿Cómo pasarlo bien? Una vez en mi cumpleaños Nos colamos en una pista de patinaje Un crío estaba celebrando el suyo Y había tanta gente Que ni se fijaron en ella Cogiendo tarta y regalos Eran para mí Fue mi mejor cumpleaños Nos colábamos en cines En bares Donde nos diera el punto Y cuando nos pillaban Ella siempre nos sacaba del lío Tenía labia para entrar Y también la tenía para salir Pero debí imaginar Que tanta suerte No dura para siempre Ahí tenemos Aquí destacado El protagonista Lamentándose de la pérdida De la chica Este paisaje mola Aunque yo sinceramente Prefería los gráficos del 1 Que eran gráficos Normales en 3D Aquí le han puesto el filtro Del cel shading Al estilo Dragon Ball Me parecen dibujos animados Para así decirlo Pero bueno Ahí Estoy viendo visiones de la chica Esto es un puerto abandonado ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, no he visto ¿Para dónde ha ido? ¿Dónde has ido? Jenny ¿Dónde has subido? Oye, tío Me estoy perdiendo No sé dónde ha ido ¿Cómo salgo de aquí? Bueno Que me pierdo Porque aquí saltando Nada Esto no se puede saltar Yo he visto que la chica Bajaba por aquí A mí no me vaciles Bueno, vale Vamos a ver Estoy subiendo atrás Por aquí arriba Oye Estoy Empezando a rayar Por aquí debajo Quizás Ah, sí Vale Es que te meten unos caminos ¿Cómo podemos colarnos sin pagar? Pero quiero que sea real Te está engañando Nos colamos a la galería de monstruos Pero juro que no te asustarás Bueno, bueno Salen las armas Los tentáculos Esto es mala señal Vamos a comprar algo de esencia Eh, los coches de choque Vamos a equilibrar la balanza Vamos a subirnos Vale, no Vamos a comprar esencia Adquirir un talento nuevo A ver, que me cojo Porque siempre me entro en decisión aquí De que me compro y que no me compro Eh, tiempo de oposición Decalación Todo esto Cuesta más de lo que yo tengo Vamos a guardar dinero entonces Mírale Ahí como disfruta Imaginación le echa, eh Montado ahí En un coche de choque Destruido Bueno, esto mola más Me gusta más Que el ambiente de la tumba El cementerio Un parque de atracciones Mola Vale A ver, ¿para dónde tiro? Eh Mierda, las luces Siempre se me olvidan Siempre Oye, ¿qué luz me está dando? Lazo de foco Vale Vamos a ver por aquí Este sitio se ha ido a la mierda Y ya ves Que se ha ido a la mierda Está todo destorzado Pero bueno Voy a terminar ya aquí el capítulo Que ya van como 15 minutos Y así os quedáis con curiosidad Para el próximo capítulo Que suba Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Que os esté Atrayendo la historia El argumento de este juego Que A mí me parece Una buena saga Empezó en Xbox 360 Y Play 3 Y bueno, pues Una saga Que la verdad Que mola Es diferente El estilo de combate Así con tentáculos Y todo esto A mí me gusta bastante Y nada Like y favoritos Si os ha gustado Y suscribiros al canal Si no lo estáis ¿Vale? Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto